Bienvenidos a sazón de familia, en esta ocasión vamos a estar preparando unas empanadas de calabaza ya que en este tiempo es muy fácil que en cualquier tienda encontremos calabaza a muy buen precio y a veces decimos que vamos a hacer con tanta calabaza bueno podemos aprovechar parte de ella y hacer un dulce de calabaza para preparar estas ricas empanadas. Acompáñenme para ver cómo se prepara. Ocupamos 4 tazas de harina la cual ya tengo cernida, una taza de azúcar regular, una barrita de mantequilla, esta es sin sal, una pizquita de sal, 2 huevos a temperatura ambiente, un sobrecito de 10 gramos de levadura seca y un sobrecito de vainilla o si tiene vainilla líquida también puede utilizarla y este es el dulce de calabaza. ¿Cómo lo podemos preparar? Bueno pelamos la calabaza, la partimos en trozos pequeños, la ponemos a cocer en una olla con un poquito de agua ya que suelta mucho líquido la calabaza, agregamos un trozo de canela y azúcar la suficiente hasta dejar que se cosa y reseque y así queda listo el dulce de calabaza para nuestras empanadas. Una disculpa se me pasó un ingrediente que es una tacita de leche que vamos a estar ocupando de preferencia que esté tibiecita. En un recipiente vamos a agregar la leche, el sobrecito de levadura, una cucharadita de azúcar y dos de harina de la misma que vamos a estar utilizando. Esto es para que activemos la levadura. Vamos a diluir todo muy bien y vamos a dejar que se active más o menos unos 10 minutitos. desbaratando todos los grumos. Ya la levadura ya está lista, ahora ya lo que vamos a hacer es que en la batidora vamos a poner la mantequilla y el azúcar para que se acreme un poquito. Entonces ya que está así la mantequilla y el azúcar vamos a agregarle la vainilla, el polvo de vainilla. Vamos a estar agregando también la harina. y de una vez los dos huevos, la pizquita de sal y vamos a batir a que se revuelva todo. Vamos a revolver bien porque a veces abajo se queda acumulada la harina y así para que se mezcle todo bien. y ahora sí vamos a estar agregando poco a poquito la levadura. y ahora sí vamos a agregarle la harina. y así es la consistencia que queremos, no queremos que quede muy aguada. Entonces ya voy a parar la máquina y en el mismo contenedor vamos a dejar a que se repose por una media hora o 40 minutos hasta que doble su volumen. Si notan como se despega ya fácilmente y entonces aquí es donde la vamos a dejar. Tapándola con un plástico o una servilleta y de preferencia ponerla en un lugar que esté cálido o calientito para que doble su volumen. Ahora sí voy a agregar en la superficie donde voy a estirar la masa un poquito de harina. y voy a hacer bolitas, bolitas del tamaño que ustedes gusten. Puede ser aproximadamente como de 100 gramos o a tante o como ustedes quieran. Más o menos como de este tamaño. Y ya que terminemos de hacer las bolitas, vamos a dejar reposarlas ahí tapándolas un poquito con una servilleta unos 5 minutitos nada más. El horno ya lo tengo precalentando a 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. De la preparación que hicimos salen 10 empanaditas, todo depende del tamaño que ustedes quieran hacer. Ahora vamos a retirar nuestras bolitas. Yo le hago 3 aberturas con el cuchillo y le agrego una cucharadita del dulce de calabaza. Y presionamos con nuestros dedos, solamente para que se una. Yo ya tengo una charola, la cual ya le puse papel encerado para hornear y ahí las voy a estar poniendo. Así vamos a hacer con cada una de las bolitas hasta terminar de hacer nuestras empanadas. Ya quedaron terminadas, solamente las vamos a tapar nuevamente a que reposen otros 5 o 10 minutitos antes de meterlas al horno. Aquí tengo un huevo batido con un poquito de leche y solamente las vamos a echar un poquito con una brochita. Esto es para que agarre un tonito doradito. Solo una pasadita. Y luego ya las vamos a meter al horno, el cual ya está precalentado. Vamos a meter al horno aproximadamente por unos 15 o 20 minutos, dependiendo como caliente su horno o cuando ya veamos que esté doradito. Las empanadas ya quedaron listas, estuvieron en 25 minutos. Solamente hay que dejar que se enfríen para poder empezar a disfrutarlas. Estas empanadas de calabaza huelen riquísimo y si las prepararan estarían de acuerdo conmigo en que quedan deliciosísimas y más con un vaso de leche fresco. Los invito a que la preparen y la disfruten como siempre con su familia. Fue un placer para mí compartir con ustedes esta receta. Espero volver pronto con una nueva receta aquí en Sazón de Familia. Gracias. 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 Gracias.